muy buenas tardes a todos queridos amigos saludamos a nuestros más de ciento veinticinco mil ochocientos suscriptores y creciendo porque con esta imagen bueno estamos viviendo un momento de balkanización en américa al igual que en españa es decir las mismas fuerzas que hace doscientos años planificaron organizaron y destruyeron el imperio español en américa siguen actuando de una manera de otra y hoy lo que tenemos es una política nuevamente de fracturación en base a cuestiones indigenistas de eso vamos a hablar en segundos con nuestro amigo y colega rafael aita desde el perú para hablar esto es un riesgo para el perú para bolivia y para toda américa y para la misma españa hola qué tal qué tal como recién 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 lo escucho qué tal muy buenas tardes rafael dónde estás en lima estoy en lima así es rafael en esta historia de andar separándonos continuamos que esto realmente había pasado hace más de doscientos años cuando éramos un sol imperio este era nuestro país vamos a mostrar una foto este era nuestro país este país fue defendido por españa con toda su tradición acá ponemos una imagen de la inmaculada y también con los tercios y hoy te voy a poner una imagen mira esto lo hizo un argentino 31 de enero día de los tercios y puso un soldado que peleó en la guerra de malvinas y un tercio saludándose como hermanos hasta parecidos los hizo y en algún momento fuimos una cosa enorme un un país gigante cuando llegaron cortés perdón hay que estar este es el hospital que hizo en el lugar donde antes se hacían sacrificios humanos al poquito tiempo teníamos una moneda común cortés y moctezuma terminan construyendo un país en común y ahora siglo 21 tenemos terrorismo mapuche en el sur de chile de argentina morales y su y quien era su ideólogo garcía linera mezclan marxismo e indigenismo en una terrible mezcla recordemos por ejemplo cuando te acordás cuando morales lo recibe al papa y le entrega ese crucifijo espantoso mezclado con la ojo y el martillo no hace este entonces yo digo este indigenismo que nos propone marxismo estos son algunos de los crímenes del más fruto del marxismo 20 millones de muertos en la unión soviética de mínimo yo creo mucho más corea del norte mínimo 2 millones vietnam hablan de mínimo de un millón de muertos afganistán áfrica china camboya la misma hispanoamérica no es cierto y ahora no vienen a partir de este espíritu de confederación donde evo morales este plantea estas confederaciones indigenistas vemos un peligro de fractura en el mismo perú que es esto perú del norte perú del sur cómo se relaciona con el indigenismo acá hablen de crear una república de perú del norte capitalista con sede en lima y otra república de perú del sur comunista que cada uno se vaya a ir donde más le guste esto nos hace acordar a lo que fue la revolución de tercio pelo que fue el divorcio entre chica y eslovaquia eslovaquia decía no ustedes entran toda la economía en la parte checa entonces a nosotros perjudica y los se separaron pacíficamente después de la caída del muro de berlín este que resultó en el empobrecimiento de los checos y los eslovacos algo parecido pasó en el quebec el quebec cuando hicieron esas plebiscitos para separarse del resto de canadá más de la mitad de las grandes empresas del que estaba en el quebec radicadas se fueron y ahora nos proponen este tipo de locura en perú qué es lo que está ocurriendo rafael qué es esto de que romper al perú cuando llegó el perú tendría que unirse con ecuador unirse con bolivia y deberíamos ir por la recuperación del antiguo virreinato del perú como una gran confederación de estados hispanos americanos así es lamentablemente esa foto que estás mostrando es una de las tantas que están circulando por redes sociales especialmente por grupos de whatsapp grupos polarizados debo decir que no solamente de izquierda muchos de izquierda así pero también muchos grupos de derecha de tendencia mercantilista no una derecha utilitarista que fue parte del liberalismo que también se sesionó a los virreinatos no porque recordemos que los criollos que emprendieron esta esta guerra de secesión eran liberales así que parece que estos aparentes opuestos entre una una derecha liberal y mercantilista y una y una izquierda marxista están en de acuerdo están de acuerdo en separarnos en dividirnos en fraccionarnos no entonces comienzan a compartir estas imágenes bajo un discurso muy similar al que has mencionado que se dio en canadá en québec en checoslovaquia que finalmente se terminó separando de república checa y que y eslovaquia y que él en los últimos años en las últimas décadas en perú ha sido asusado especialmente cada cinco años por las elecciones en donde esta misma distribución que vemos en el mapa era prácticamente la del mapa electoral no un mapa electoral en donde nosotros también sabemos que en nuestro espectro político no hay ningún candidato que abogue por la integración por una comunidad de hispana y más bien nuestros nuestra politiquería está totalmente en una dicotomía entre la izquierda y la derecha y por lo tanto el mapa tiene el mismo resultado no el norte solía votar por la derecha que en las últimas décadas también ha estado relacionada con el fujimorismo y el sur solía votar por los candidatos de izquierda llámese pues oyanto mala y ahora último pero castillo no que que ha tenido su bastión pues en el sur entonces este es esta diferencia esta polarización ya ha sido tan clara que se llegaban a resultados espectaculares no tú veías pues regiones de puno en donde pero castillo sacaba 95 100% y lo mismo sucedía al revés no en el norte regiones donde sacaba no llegaba pues ni al 10% en y esto agudizado ese este este discurso y que ahora sí existe un peligro real catalizado por toda esta coyuntura política en en donde ha tenido que asumir la vicepresidenta en donde han salido marchas en donde han habido muertos que son siempre muy lamentables que se pierdan vidas humanas pero y que esto encandece más a la gente no la vuelve más iracunda y por lo tanto pues ya ahora antes lo que se creía pues simplemente como un ejercicio mental hoy parece que si es un peligro real un peligro en algún momento el sur del perú pida una secesión y terminemos fraccionándonos atomizándonos en balcanizándonos aún más de repente una situación similar a lo que el día de hoy es centroamérica no entre un montón de pequeñas repúblicas como guatemala nicaragua el salvador enfrentadas entre sí casi como en guerrillas y el que al final los únicos que sacan provecho de eso terminan siendo las grandes potencias extranjeras que se aprovechan que estamos divididos para explotar los y explotar nuestros recursos si y en realidad vemos que si sumamos los pb y de nuestros países terminó seguimos siendo economías chicas si vos sumas el pb de argentina uruguay argentina chile paraguay bolivia perú y ecuador yo creo que nos estamos llegando escasamente a un billón 500 mil millones de dólares y y por otra parte con no sé si llegamos a 150 millones de habitantes claro entonces yo me pregunto separados a cuánto vamos a reducirnos es decir en la economía de uruguay o la de paraguay de bolivia son menores que varias multinacionales la de ecuador también fueron black rock y vanguard son más ricas que la argentina ahora también recuerdo que parte de parte de esta dialéctica no es la legitimidad cuestionar la legitimidad de las fronteras trazadas que en ese sentido en parte sabemos que es que las fronteras que han sido trazadas entre nuestros países han sido en base a en fronteras que vienen de las reformas borbónicas que fueron ideadas con fines administrativos pero no con fines políticos no pongamos un ejemplo cuando en la audiencia de quito pasa a ser el virreinato de nueva granada las intendencias de jaén y mainas que quedan en el norte del perú pasan a la audiencia de quito sin embargo jaén y mainas se sentían peruanos se sentían mucho más identificados con el perú que con quito pero si tú vives en jaén si tú ves en mainas pues en los actuales departamentos de san martín de amazonas que tiene frontera con ecuador y tú quieres hacer un trámite obviamente que es más fácil que lo hagas en quito a que vengas hasta lima entonces por una cuestión administrativa que pasen jaén y mainas a la audiencia de quito y les hacemos más práctica la cosa pero cuando eso estos proyectos secesionistas especialmente el de bolívar que dice puti pusidetis lo que era antes la audiencia de quito ahora pasa la gran colombia jaén y mainas fueron los primeros en decir no nosotros somos peruanos nosotros no nos sentimos gran colombianos y desataron una guerra con la gran colombiano la guerra gran colomo peruana contra bolívar porque ellos querían permanecer en el perú y bolívar le decían no ustedes pasan hacia nosotros y recuerdo que anteriormente nosotros mismos ya habíamos conversado justamente sobre la legitimidad de nuestros sistemas políticos de nuestras fronteras y de nuestros sistemas de gobierno y mencionamos que una de las razones para establecer en los sistemas de gobierno que tenemos era precisamente impulsar la evangelización entre los naturales que el papá dijo acá existen grupos humanos algunos más organizados que otros otros con un alto nivel de organización social al punto que reconocieron sus noblezas y sus jerarquías entonces nosotros con qué autoridad vamos e imponemos un sistema político no lo que se se discutió en las juntas de valladolid allá nosotros lo hacemos bajo el argumento que vamos a llevarles el evangelio que es algo positivo entonces ok como se les va a evangelizar entonces se acepta este sistema político para este fin pero con las repúblicas ya no se les evangeliza yo creo que todo lo contrario y recuerdo que decimos no si los dejamos de evangelizar en los naturales aunque aunque sabemos que ya todos también tenemos una mezcla de adn imposible de rastrear pero pero los que se consideran estos pueblos originarios bien podrían decir bueno si ustedes no están cumpliendo su fin entonces regresemos al estado previo y yo reclamo mi tierra porque no me están evangelizando y bajo las leyes de indias tendría razón y ahí estaba el peligro pues de dejar a la iglesia católica a la evangelización y todo este proyecto de secularización de nuestros países sí que ha sido lo que ha marcado el desastre así es cuando uno ve el nivel de ingreso de 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 por ejemplo de lo que era en España pero tomá por ejemplo hay un trabajo de profesor de un profesor mexicano Toribio ahí ya me voy a acordar que hace una comparación entre la capacidad de compra del año 1800 y en 1900 o sea entre lo que era el vivenato en España y ya en la república de México y en algunas cuestiones se había bajado a la cuarta parte la capacidad de comprar carne no es cierto en harina había bajado a la mitad y entonces realmente es penoso ver en qué situación quedó y por otra parte lo que vos decís fabricaron fronteras absurdas es decir que Argentina por ejemplo los dos nos dividimos el río de la plata con estarías un solo país manejando el río de la plata y junto con los hermanos del Paraguay bueno seamos los soberanos de toda la cuenca del Paraná que son las cuencas de agua más importantes del mundo entonces este tendríamos que tener una gran flota fluvial organizado por paraguayos uruguayos argentinos y tal vez bolivianos que se puede llegar ahí por el Bermejo tal vez claro al sur de Bolivia y después Chile y Argentina espalda contra espalda cuando tenemos que estar brazos brazo con brazo y es más cuando estuve en Perú me contaban me mostraron un lugar donde había combatido donde el ejército chileno había llegado dentro de la ciudad de Lima la guerra es penosa una guerra en hispanoamérica es penosa pero digo los chileos cuando ganaron no se les ocurrió decirle a los peruanos muchachos vamos a reconciliarnos con Perú con Bolivia armemos un solo país llamemos a la gente de Ecuador que Paraguay deje de ser un país también mediterráneo y pongamos una capital rotativa busquémosle la vuelta para solucionar esto no puede ser que nos estemos peleando entre nosotros es un absurdo entonces dejamos de ser todos los que tenemos una identidad común por la religión porque esto lo he contado 100 veces pero hay que contarlo 100 veces más todos los pueblos de América se identifican por la fe o sea un hombre nació en Santiago de Chile, Lima, Santa Fe de Bogotá o Guatemala o en Veracruz le preguntabas que era soy católico y súbdito del rey eso era la identidad si yo le preguntaba pero usted no es mexicano, chileno yo creo que no hubiesen sabido muy bien de que le estabas hablando porque si se sabía el reino de Chile o chilí, el reino del Perú pero no eran exactamente gentilicios eran reinos dentro de la corona castellana y la corona castellana nos había dado una identidad común a todos los pueblos que era la religión y una lengua franca para poder entenderse entre las centenares de lenguas aborígenes ¿cómo decís? eso se pierde ahora, el drama del indigenismo es que no es que vuelve, no es que reclama, bueno, ese proyecto evangelizador cayó en el marxismo, que ya no tiene nada que ver así es bueno, ahora vamos a ser nosotros más católicos que las repúblicas que no cumplen con la fe ni con el mandato nosotros queremos aplicar la doctrina social de la iglesia con la cual nos fue económicamente muy bien durante los virreinatos y se fueron eliminando muchísimas guerras tribales que todavía quedan porque acá por ejemplo entre Ranqueles había guerras con otras tribus en Bolivia todavía quedan enfrentamientos entre algunos grupos tribales enfrentamientos que son precolombinos y por lo que vos me hablás también lo estamos viendo en Perú bueno, todas esas guerras con el imperio español se habían aminorado muchísimo todavía teníamos que ir en Tucumán, las guerras canchaquíes pero todo eso venía medio como a la baja ya acá viene una gran paradoja porque has mencionado estos proyectos indigenistas ¿no? de reivindicación de los llamados pueblos originarios aunque habría que definir que es un pueblo originario porque al final también los incas no eran originarios de Cusco los aymaras también tuvieron una migración desde el sur y al final también hubo una migración desde Asia entonces los únicos pueblos originarios de la historia son los que quedan en África de ahí venimos todos pero bueno, se hacen, se llaman pues a los quechuas a los aymaras o a los mapuches o a los hallánicas o a los shipibos como los pueblos originarios ¿no? y mencionas que estos, que el indigenismo busca reivindicar a los pueblos originarios por encima de las fronteras y las costumbres que se les ha impuesto sin embargo acá hay algo muy curioso ¿no? porque un indigenista más de una vez me ha dicho bueno, pero si yo me siento aymara si yo me identifico con las costumbres aymaras si yo no me identifico pues con los criollos ni de Lima o los mapuches no se identifican con los criollos de Santiago y así sucesivamente ¿yo por qué tengo que pertenecer al mismo país que ellos si existe el libre derecho el derecho y libre determinación de los pueblos? ¿no? yo quiero reivindicar mi identidad de indigenista pero la primera integración antes de los españoles vino con un proyecto de un inca de Pachacútec, Inca Yupanqui antes de Pachacútec existían los chancas los huancas los chimú los chachapoyas los cajamarcas los collas los aymaras etcétera y Pachacútec comienza un proyecto de expansión que lo continúa su hijo Tupac Yupanqui y de integración ¿no? porque los pueblos que van conquistando los van asimilando al Tawantinsuyo construye toda una red de caminos el famoso Kapajñán el gran camino del Inca para integrarlos a todos ellos traslada a poblaciones los famosos mitimáes para llevarles las costumbres el idioma al punto que José Antonio del Gusto citando a Cieza de León escribe ¿no? las crónicas de Cieza de León dicen ¿no? si tú llegabas a Quito encontrabas que todos eran igual que en Cusco o sea ya este proyecto imperial de integración había comenzado con el Tawantinsuyo y de hecho de hecho cuando llega a España toma como base la misma infraestructura del Tawantinsuyo porque las principales ciudades y las que digamos mayor prestigio y real se tuvieron durante el virreinato eran ciudades como Cusco Cajamarca Arequipa eran ciudades incas el mismo Santiago han excavado en la plaza mayor de Santiago y han encontrado una yahta incaica una ciudad incaica en donde el día de hoy es Santiago de Chile entonces España toma que obviamente es lo más eficiente ¿no? yo para qué voy a destruir y construir desde cero como dicen los indigenistas no, no vinieron solo a destruir no eso sería muy tonto y muy ineficiente si ya tengo una infraestructura si ya tengo ciudades si ya tengo caminos si ya tengo una integración obviamente los uso y los amplio hasta que el virreinato del Perú llegó desde Panamá hasta la Patagonia ¿no? este proyecto exactamente perdón quiero recordar el mar peruanense si era de Panamá hasta el Bío Bío claro por supuesto ¿no? entonces este proyecto de integración cuando cuando un indigenista me cuestiona y me dice si yo soy un Aymara ¿yo por qué no formo mi república Aymara? mi respuesta es por Pachacutequinka Yupanqui o sea tú no te estás revelando en contra del colonialismo europeo tú te estás revelando en contra del proyecto imperial de los Incas y lo dice el historiador José Antonio del Busto las fronteras actuales del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui entonces ese proyecto de indigenista no tiene nada un proyecto es más y acá voy a decir algo que seguramente los va a escandalizar a muchos pero el proyecto del virreinato tenía más de Incaico era más parecido a lo que querían Pachacutej y Tupac Yupanqui que el proyecto de los indigenistas actuales que va en sentido contrario va en sentido de la fragmentación entonces ¿qué de indigenista están hablando? Claro es el absurdo de la autodestrucción escúchame acá se me muestran unas ciudades como que las ciudades del norte son más ricas que las del sur y ¿hay una diferencia muy grande entre unas y otras? Principalmente las ciudades de la costa si es cierto que se ha modernizado más que las ciudades del interior y de los Andes esta brecha comienza con lo que se llama el boom del guano que fue un periodo histórico en el Perú en donde la costa peruana se hizo rápidamente rica en base a un recurso natural que es muy fácil de explotar porque era sacar la caca de los pájaros de la isla entonces metían dinamita volaban la caca la metían en bolsas y la vendían al exterior a grandes precios y por lo tanto sin mucha investigación y sin mucha ciencia muchas familias de la costa se hicieron ricas rápidamente y comienza a existir la brecha que existe hasta el día de hoy entre las ciudades de la costa peruana y las ciudades andinas muchos piensan que esa brecha viene del virreinato y dicen ah claro vinieron los españoles fundaron ciudades en la costa como Lima y a las ciudades de los Andes las explotaron pero este mito se cae cuando tú comienzas a ver los cuadros estadísticos que ha sacado el Banco Central de Reserva de la economía del virreinato y ahí te muestra que el PBI de las ciudades andinas era mayor al de las ciudades de la costa en otras palabras regiones que el día de hoy sufren bastante por la pobreza porque no hay presencia del Estado y especialmente durante las heladas este y las inclemencias del tiempo dígase Puno que es la que más candente está ahorita la que más protestas hay pero también pues Cusco y en general los Andes sur del Perú en su época del virreinato eran más ricos que Lima Puno Cusco tenía mayor PBI que Lima ¿por qué? porque tenían mucha producción agrícola integrada y también porque tenían la ruta de comercio de Potosí ¿no? que la plata de Potosí seguía la ruta de Cusco Potosí Cusco Lima Callao entonces existía una línea ¿no? de riqueza que los hacían muy prósperos eso se acabó con la independencia y ahí se acrecentó durante este boom del guano hasta llegar a la diferencia que existe el día de hoy veo que en el proceso de destrucción está también además el volver es decir este es un indigenismo como decir que no responde al proyecto peruano incaico original pero sí están tratando de volver a una suerte de paganismo que yo no sé cuánto tiene de legítimo porque Kebo Morales Mezcle por un lado La Cruz con la O y el Martillo y por otro lado con la Pachamama en la cual es cómplice también Francisco que está también con ese tema Bergoglio que yo esa es que se me ocurre es como si hoy el canciller Scholz empezase a hablar de Odin que Alemania tiene que reivindicar a Odin y los griegos dicen nos vamos a romper relaciones con la iglesia ortodoxa y vamos a restablecer el templo de Palas Atenea y así cada uno con su delirio es un retroceso de 500 años en América y de 2000 años en el cristianismo es no entender que América se sumó a un proyecto que había sido exitoso porque el cristianismo helénico romano de Europa fue exitoso logró organizar centenares de tribus europeas en monarquías con cierto grado de eficiencia eso se trae a América pero se trae ya directamente llave en mano porque fundar una ciudad y ponerle cabildo audiencia iglesia hospital escuelas fuertes caminos acequias digamos que no era arrancar de cero arrancar de la caverna a ver cómo empezamos una pared para cubrirnos y un techo para el aguacero eran ciudades ya de mano hicieron centenares de ciudades en muy poco tiempo los españoles que se dice fácil pero hay que hacer todo eso y esta gente pretende volver todo para atrás ojo eso que mencionas yo le he hecho más la culpa al postmodernismo producto de una filosofía especialmente de la corriente francesa que comienza con la ilustración y que continúa pues con Derrida Foucault y los postmodernistas Lacan los postmodernistas más modernos porque recordemos que durante la ilustración sucedió algo muy parecido a los ejemplos que estás nombrando o sea en la catedral de Notre Dame se entronizó a la diosa Razun no sé o sea es una vuelta al paganismo una vuelta un rompimiento con el monoteísmo y una vuelta a la barbarie y por qué y por qué eso se ha agudizado con el postmodernismo actual porque una doctrina relativista no considera un sistema cultural por encima del otro no te dice bueno todos son iguales da igual no existe una verdad da igual lo que creas y lo más probable es que tú te aferres a lo que más cerca tengas y eso normalmente es el paganismo ancestral que ha venido en tu tierra desde hace sirios porque ha roto este paso del mito al logos en donde la filosofía del tomista por poner un ejemplo o incluso de San Agustín mencionaban que las explicaciones paganas quedaban obsoletas gracias al paso hacia el logos ¿no? hacia la búsqueda de una espiritualidad pero a través de la razón porque lo que se hacía en el paganismo era atribuir los fenómenos naturales a caprichos de deidades ¿no? entonces bueno si mira cayó un rayo entonces los griegos decían ah ese es ese Zeus y los nórdicos decían no es Odín que perdón es Thor ¿no? que ha golpeado con su martillo Thor claro y los y y los y los y los incas decían no es Siyapa ¿no? que ha agitado su huaraca y por eso ha producido el trueno entonces son son caprichos de de seres mitológicos que son que ocasionan los fenómenos naturales y lo y cuando se rompió con eso es que recién pudimos dar paso al pensamiento científico porque tú no puedes analizar sistemáticamente el capricho de un dios ¿no? yo no puedo analizar yo no puedo estudiar metódicamente cuando Thor mueve su martillo golpea con su martillo o cuando Hiyapa mueve su huaraca pero si yo no esto no es Thor no es Hiyapa no es Zeus sino es un fenómeno natural que tiene unas leyes detrás y yo puedo conocer esas leyes si yo empiezo a estudiar metódicamente el fenómeno ese es el paso de el pensamiento mitológico a un pensamiento científico y ese paso se dio durante la edad media que muchos dicen pues no la edad media no fue salvaje oscurantista bárbaro pero la edad media dio el paso del paganismo y de la mitología hacia el logos del pensamiento científico y recordemos a Roger Bacon este monje franciscano que es el que propone el método científico claro entonces es ahí donde se siembra la semilla de los avances en ciencia en tecnología que fueron germinando hasta que destruimos eso dijimos ah no no existe un logos por encima de 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 cualquier pensamiento si tú quieres creer en Odín tú quieres creer en todos tú quieres creer en la Pachamama estás igual de bien entonces hemos roto este pensamiento lógico filosófico para meternos en una confusión donde no existe verdad donde nadie tenía la razón donde ni siquiera existe ciencia donde no existe lógica donde no existe filosofía y cada uno habla lo que le da la gana el pensamiento de la posverdad y eso se ha permeado dentro de estos movimientos indigenistas que lo más fácil es que ellos digan claro bueno entonces yo ya no creo en el cristianismo que es el logos de acuerdo al evangelio de Juan ahora yo voy a comenzar a creer pues en la Pachamama que dicho sea de paso los incas no adoraban a la Pachamama ese es otro mito a ver cómo es eso pues busca entre los libros de las de los estudios que han hecho estudios de los principales deidades andinas y entre las tres primeras no aparece la Pachamama entre las tres primeras primero aparece Huiracocha o sea por encima de todo estaba Huiracocha y eso aparece en una crónica de un cronista andino ¿no? este Santa Cruz Pachacuti en donde él dibuja un mural que según él había en el Coricancha no se ha encontrado y por encima a ver mientras voy hablando voy buscando para 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 que no quede esta idea en el aire ¿no? este perdóname el tema de la Pachamama ¿no es algo también más bien reciente y de algunos lugares de América de un poco modernista o sea si nosotros buscamos una referencia a lo que que es lo que creían los incas vamos vamos a encontrar a ver voy a este voy a compartir esta esta foto eh del del mural que aparece en una crónica de un cronista de un cronista natural de un de un cronista este de un de un cronista antino ¿qué te voy a decir? eh acá nos recuerdan una frase de Agustinaje que es cierto la indiferencia de lo que es eh la posverdad según Agustinaje es la indiferencia de lo que es verdad y mentira si es lo que hemos caído ¿no? ¿aparece abajo? creo que abajo sale una ventanita para para subirla junto junto a mi voy a tratar de a ver si puedo agregarlo ahí está perfecto ahí 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 ya se está viendo ¿no? esto que vemos acá es el dibujo de un cronista andino que es lo que según él estaba en el templo del Coricancha de los incas este mural y en este mural por encima del sol y de la luna estaba Wiracocha Tiksi Pakya Unanchang que significa el fundamento primordial y que es como una especie de óvalo como una esfera a la cual él llama este Tiksi Muyu el círculo fundamental de todo y lo coloca por encima del sol y de la luna y tú ves que acá entre los principales ni siquiera aparece la Pachamama la Pachamama aparece por acá abajo ¿no? Pachamama y al mismo nivel de la Mamacocha del agua o sea por encima está el Inti el sol la luna y por encima de ellos está Wiracocha y por acá también debe estar Illapa el rayo ¿no? aquí al costado el rayo Illapa que era otro principal entonces tú el día de hoy buscas en los estudios en los libros que han estudiado las creencias andinas y buscas dioses principales por encima de todos Illatexe Apukontiki Wiracocha Pachayachachik luz fundamental creador y ordenador del universo este óvalo que vemos acá por debajo Inti Killa e Illapa el sol la luna y el rayo y recién entre los secundarios la Pachamama la Mamacocha la Saramama y un montón más bien de deidades este particulares o secundarias o de segundo orden pero eso de decir que adoraban a la Pachamama no está en ningún libro que estudió la religión alina y no está en las crónicas te oponías no sé llamarlo exactamente así le sirvieron a los pueblos de América para aceptar el cristianismo como como mejor lo escuché bien toda esta suerte de creencias le sirvió le sirvió a esos pueblos para aceptar el cristianismo en Perú perdón en México el escapar de los sacrificios aztecas fue una gran motivación sí en el Perú segunda y acá voy a citar al Inca Garcilaso de la Vega también gran cronista y príncipe de la literatura hispanoamericana los Incas prepararon el camino para la llegada al cristianismo primero por esta integración que ya había mencionado que es muy parecido y por eso los primeros cronistas hacen mucha relación entre el el Incanato y el Imperio Romano porque recordemos que el Imperio Romano también comenzó pagano pero creó una integración que se le conoce como la plenitud de los tiempos o sea una sola entidad política una moneda y un solo idioma que fue el germen o fue la tierra fértil para que prospere el cristianismo algo muy similar sucedió aquí en nuestras tierras porque el Incanato comienza pagano pero crea una integración bajo la misma lengua recordemos que los los obispos y evangelizadores utilizaron el quechua muchísimo para evangelizar con una infraestructura que les permitió recorrer grandes distancias cosa que hubiera sido imposible sin el camino del Inca que fueron necesarias para impulsar el cristianismo en nuestras tierras pero además con creencias que eran muy similares ¿no? porque si yo comienzo a decir que los Incas tenían como deidad suprema a Huiracocha Pachayachachic el ordenador del universo el Iyaterce la luz fundamental que era un óvalo que estaba por encima de todos del sol y de la luna bueno lo que hicieron pues los primeros evangelizadores fue decirles bueno ese Huiracocha es Dios entonces acá les traigo al Dios del cristianismo que es el ordenador creador del universo que es luz fundamental y que se encuentra por encima del universo entonces ah ok hay una coincidencia listo perfecto y por eso lo que cundió en nuestras tierras fue bastante el sincretismo ¿no? esa unión esa coincidencia de conceptos así que sí sí allá no preparó el camino y esa es mi teoría de por qué creo yo que el indigenismo actual no toma Huiracocha y toma la Pachamama que no tiene nada que ver o sea tú has visto que en el mural de Santa Cruz Pachacuti aparecía en el rincón de abajo la Pachamama y yo les digo ok regresen a las creencias de los pueblos originarios ya listo crean en Huiracocha ya crean que existe un óvalo un círculo lo que pasa creyendo en eso se vuelve el cristianismo ese vuelve el cristianismo así es esos parecidos entre el imperio incaico y el romano esa similitud que los mexicanos también encuentran ciertos parecidos en algunas costumbres de ellos con el antiguo imperio romano que hace poco hicimos un programa que hubo gente que no entendió que pensó que mi invitado estaba diciendo que España había traído paganismo o no no sino que se han encontrado ciertos parecidos entre una cosa y la otra es que ojo disculpa que te interrumpa pero hay algo también que parece que les es muy difícil aceptar a muchos católicos de un tranza de esos de la vieja escuela y es que el cristianismo incluso el cristianismo primitivo el cristianismo del siglo primero fue sincretista en qué sentido se valió de conceptos que existían en el paganismo y el ejemplo más claro es el logos el logos que aparece en el evangelio de Juan Juan 1 1 y narje edin logos en el principio existía el verbo o la palabra este logos del que habla Juan en su evangelio y también lo cita en el apocalipsis no es un concepto judío es un concepto de heráclito heráclito hablaba de logos de hecho el evangelio de San Juan es un evangelio pensado en griego así es razonado en griego entonces cuando los primeros cristianos llegan a Roma y al mundo occidental se alimentan de una filosofía que no era falsa y esto lo mismo lo dice el mismo San Agustín cuando le preguntan oye pero si tú eres cristiano porque el mismo problema que enfrentamos nosotros lo enfrentó San Agustín en el año 400 cuando le decían oye pero si tú eres cristiano ¿por qué estás citando a filósofos griegos que eran paganos que no eran cristianos? San Agustín respondía porque dicen la verdad ¿no? su razonamiento es correcto su filosofía es correcta desde la razón han llegado a Dios han llegado a la verdad entonces no está mal tomar eso para nuestra creencia porque también están en la verdad y por lo tanto ese purismo de decir a ver vamos a buscar pues ¿no? cuál es el cristianismo libre de toda contaminación Rafael siempre la iglesia se habló de dos escuelas principales en teología la platónica agustiniana y el aristotelico-tomista tanto San Agustín se basa en Platón y Santo Tomás de Aquino en Aristóteles y se toma a los filósofos paganos griegos por supuesto porque era válido la cuestión entonces había un logos espermaticón dicen algunos ¿no? había una semilla sembrada anteriormente que estaba ahí latente y esperando totalmente entonces cuando dicen oye pero España trajo el paganismo de Roma no pues ahí es donde se encuentra la filosofía para discernir la paja y el trigo no porque haya surgido en un periodo pagano significa que todo sea mentira vamos a rescatar el pensamiento verdadero y vamos a tomarlo porque es verdadero también y si no pero eso vino al paganismo bueno se puede llegar a Dios también a través de la razón no será está de una manera totalmente perfecta porque también se necesita la ayuda de la fe pero te vas a acercar a la verdad entonces si España nos trajo parte de Roma y si España nos trajo parte de Grecia no tiene absolutamente nada de malo porque parte de Roma y parte de Grecia también estaban en la verdad como seguramente también estuvieron los incas a la hora de buscar esta verdad este ser superior ordenador aunque no había recibido todavía la fe escúchame acá tengo una seguidora que es muy peleadora y te dice a ver capitán ¿quién te ha dicho que el indigenismo busca dejar el cristianismo? el indigenismo solo busca recuperar su dignidad identitaria pero a ver me parece que no el indigenismo por el momento viene en una mezcla de pensamiento woke este new age un paganismo fatuo como decís vos y hasta algunos hablan de que este continente ya tenía nombre que dice Navia Yala yo creo que eso era un nombre que se le había dado una pequeña región me parece que del Panamá nada más una cosa pequeña bueno los indios ya tenían conciencia del continente las tribus precolombinas no tenían conciencia que estaban en todo un continente para nada y no tenían conciencia que este continente formaba parte de un planeta con otros continentes habría alguna tradición oral de aquellos que llegaron de Asia pero también se acaba de descubrir que posiblemente antiguos cíveros también llegaban a América en la edad de hielo así que todo eso es bastante discutible incluso hay antropólogos que encuentran de golpe en una tribu en Centroamérica han encontrado palabras de origen dicen raíces griegas o sea está todo muy mezclado y muy confuso para atrás lo que sí concretamente los pueblos de indígenas indígenas toman partiendo de lo que habían construido hasta ese momento cuando conocen el cristianismo ven que el cristianismo los completa lo mismo que hicieron los griegos los griegos eran atletas del pensamiento y se va cuando llega el cristianismo y los griegos que ya habían conocido toda la obra de Platón y Aristóteles les pareció fantástico el cristianismo entró fácil dijeron bueno esta es la verdad revelada era lo que faltaba completar al logos faltaba el verbo el verbo encarnado esto de que me parece que el indigenismo busca recuperar su dignidad identitaria además la cantidad de tribus distintas con costumbres distintas me parece cuál es el indigenismo que hay que aceptar cuál de las tantas variantes que elige Evo Morales o de los que eligen algunos dirigentes en Perú de hecho en Bolivia todavía hay enfrentamientos precolombinos entre algunos grupos sociales o sea realmente tener hoy un conflicto del año 1400 es estar muy para atrás me parece muy buena tu precisión porque a este comentario yo diría que hay que diferenciar el indigenismo moderno de otras corrientes que existen incluso en los mismos naturales andinos porque claro Rebeca hace pensar como si el indigenismo fuera sinónimo de ser andino el que el que quiere reivindicar pues su dignidad ese es indigenista y no no es verdad el indigenista para empezar existen dos movimientos distintos el indigenismo y el indianismo son opuestos son opuestos la diferencia es que el indianismo te dice que el concepto de indio tiene una categoría legal basada en las leyes de indias y por lo tanto negar el concepto de indio es quitarle su estatus legal que ha tenido por siglos el indigenismo te dice que la palabra indio denigra la palabra indio es denigrante el indianismo te dice que más bien quitar la palabra indio es quitarle al indio todo su respaldo legal que vienen desde las leyes de india su respaldo legal histórico y lo otro que te dice el indianismo por si acaso el indianismo es opuesto al marxismo el indigenismo si se ha pegado al marxismo y toma el discurso de lucha de clases el indianismo te dice que el marxismo es una corriente foránea y por lo tanto es alienante y es por eso que se opuso a todas estas corrientes de la década del 70 80 de la reivindicación del campesino recordarás cuando el 12 de octubre se le quería llamar el día del campesino y los indigenistas felices no, sí el descolonización el indianista dijo no somos campesinos somos indios porque el campesino no está en las leyes de indias pero el indio sí está reconocido y tiene derechos entonces nos quieren desnaturalizar ¿no? así que indianismo e indigenismo son opuestos ambos buscan reivindicar una dignidad pero toman caminos opuestos para ello y por otro lado no todo natural andino es indigenista o indianista de hecho muchos de ellos son católicos y ese es otro punto que quería tocar tú te vas al sur del Perú y tú te vas a Cusco tú te vas a Ayacucho y ves una semana santa en Ayacucho y es una fiesta espectacular equiparable con las fiestas de semana santa en España y en Sevilla es algo impresionante es algo que incluso se ha perdido en los pueblos de la costa o de otros lugares de Hispanoamérica pero a mí me sorprendió cuando yo fui a Cusco el 24 de junio ¿no? recordarás que esta fiesta del 24 de junio bueno es el Inti Raimi que coincide con la fiesta de San Juan 24 de junio es el Inti Raimi que es la fiesta anual Inca donde se marcaba como el nuevo ciclo del sol como el año nuevo Inca ¿no? y que coincide pues con el solsticio de invierno que es 21 de junio bueno yo fui con toda la expectativa de encontrar una gran fiesta Inca salían disfrazados con la mascaipacha ¿no? con el Uncu con el Tupayauri con toda la indumentaria Incaica yo yo feliz sé que es totalmente turístico obviamente no es igual al Inti Raimi que celebraba Huayna Capa pero es muy vistoso ¿no? entonces fui a ver y también a documentarlo para mi página grabar videos fotos y me doy con la sorpresa cuando detrás mío encuentro una marcha de trompetas y volteo y lo veo que había salido en procesión el apóstol Santiago patrón de España en procesión en pleno Cusco en plena fiesta del Inti Raimi habían sacado a Santiago en procesión ¿no? y todos los cusqueños bailando danzando lanzándole flores a Santiago tocando pues los instrumentos musicales y yo decía oye esto lo encuentras en España o sea ¿qué más hispanista que sacar al apóstol Santiago en procesión? ¡por Dios! esa es una cosa ya que no es concebida pues ni siquiera en la izquierda de Pedro Sánchez Pedro Sánchez no quiere tanto al apóstol Santiago como lo quieren en el Cusco entonces yo dije estos son no lo saben pero son hispanistas nadie se los ha dicho pero y recontra católicos obviamente no todos católicos acá me dice me insiste en que ella sigue diciendo Latinoamérica es hispanoamérica José y Rebeca si no no nos vamos a entender además esto de decir soy campesino cuando en realidad muchos indios en realidad eran muy urbanos porque el imperio español era un imperio urbano y no solamente urbanos muchos de ellos son astesanos porque recordemos que una de las principales actividades económicas en el virreinato era el platero el artesano que trabajaba la plata eso se ha mantenido hasta el día de hoy o sea gran parte del turismo atractivo de Cusco es la platería son los cuadros es la escuela cusqueña los pintores hay todo un barrio de pintores en Cusco a ver Rebeca te invito que vayas a Cusco visita el barrio de San Blas vas a encontrar a ver cuántos campesinos encuentras ahí todos son astesanos escúchame Rafael otro tema que acá me dicen que lo que pasa que el Perú está manejado por una minoría blanca yo estuve en Perú recientemente ¿cuándo fue? en noviembre que estuvimos y primero me encantó me encantó la gente estuvimos ahí estuvimos por supuesto sí y lo primero que me llamó la atención es que la mayoría de la población peruana es mestiza blanco que encontré te vi a vos una señorita en el restaurante del hotel y de la gente que fue a mi conferencia en la conferencia que yo di en la Universidad Pontificia había unas 300 personas en el anfiteatro y unas 3.000 por streaming y de las 300 personas vi dos blancos padre e hijo que eran seguidores del canal me invitaron luego me dicen ¿quiere venir con nosotros a misa el domingo? bueno voy y una de las cosas que me llamó la atención cuando llego a la iglesia primero que los feligreses me conocían me acuerdo que fuimos con Lucas Karen y Pablo Daboli entro yo primero y Lucas y Pablo llegó unos minutos después y la gente sacándose fotos con nosotros cuando llegan Lucas y Pablo y dicen uy ustedes también nos conocían y la feligresía era toda mestiza creo que el único blanco que vi era el cura que era un argentino que estaba ahí bueno pero para que lo que te cuento que me llamó la atención eran pero con un conocimiento de la cultura española conocían autores que son muy poco conocidos incluso en nuestro círculo me tengo que guardar el nombre del autor porque es políticamente incorrecto pero me llamó la atención que lo conociesen porque eran autores no comunes y esta gente conocía perfectamente toda esa tradición defendía la condición del reino del Perú como uno de los reinos de la corona castellana defendían su condición católica no querían saber nada con todo esto que les parecía un retraso espantoso pero algo que me llamó la atención éramos en el congreso que me invitaron me invitó el CEPLAN el Centro de Planeamiento del Perú una gente maravillosa que está haciendo un trabajo pensando realmente en un Perú futuro y de los disertantes que éramos de 11 países de la televisión peruana me invitan a mí cuando llego el productor que me recibe fue un muchacho muy alto también mestizo me dice menos mal que vino porque el tema del indigenismo es un retraso nos retrasa a los peruanos bueno perfecto y cuando veo al periodista el periodista en cambio era totalmente blanco europeo el único indigenista era un periodista que pueden ver en mi canal un debate que tengo en la televisión peruana una feroz pelea con el periodista el periodista fue respetuoso fue respetuoso pero el que me hablaba de indigenismo en contra de Pizarro era un periodista de raza blanca y por el contrario el peruano mestizo no quería hacer nada con volver a lo anterior él sabía con mucha mayor conciencia lo que era retrasarse al paganismo es decir esto lo he charlado incluso con unos periodistas mexicanos en Buenos Aires que me acuerdo que vinieron dos y once amigos socialistas y digo felicito al pueblo mexicano que luchó contra la opresión española y estos periodistas le dijeron mire pare un poquitito nosotros los dos somos mexicanos étnicamente mestizos como ve tenemos un porcentaje indígena muy alto menos mal que llegó España porque posiblemente por la zona en que yo vivo debo descender de Aztecas y mi amigo por la zona donde es posiblemente de Tlaxcaltecas si España no hubiese llegado yo me lo estaría comiendo o ya habríamos desaparecido porque mis antepasos se están comiendo tantas tribus tanta gente que si España llega a 100 años después se hubiese encontrado con un continente casi despoblado porque había países había pero no había países regiones con la pirámide de población absolutamente invertida si los españoles no paraban esos sacrificios humanos y esa antropofagía se acaban multitud de pueblos que después bueno obviamente con el choque virósico hubo muerto lo que quiera pero eso pasa hoy pero saben muy bien lo que es salir de eso y estos peruanos eran absolutamente hispanistas y por otra parte yo no vi por ejemplo una minoría importante de origen japonés pero blancos con poder no sé porque incluso Alan García y todos los presidentes peruanos más bien son mestizos no incluso desde antes antes de Pedro Castillo decían el primer presidente provinciano del Perú pues no cuando hemos tenido desde Agustín Gamarra de Santa Cruz y este muchísimos presidentes del interior del país tomando el tema de este el limeño blanco yo creo que acá esta persona se ha quedado en la república distocrática del año 1900 porque a partir que se dieron de las grandes migraciones desde el interior del país hacia la capital que se dio especialmente en la década de los 70 y mucho en los 80 por el terrible tema de sendero luminoso que desangró a los Andes y llevó a que muchas personas del interior del país tengan que ir a Lima el día de hoy es lo que has mencionado ¿no? Lima tiene una mayoría que es descendiente de provincianos y si tomamos así a grosso modo los números antes y después de la inmigración tenemos que el día de hoy antes de la inmigración en Lima existían un millón de personas el día de hoy existen 10 millones podemos extrapolar que en Lima un millón sea ese blanco que mencionas y los otros nueve millones sean mestizos entonces estás hablando del 10% de la población ¿qué me dicen? pues no de que Lima pues es Lima es racista Lima es este criollo blanco discriminador esto viene de una dialéctica de lucha de clases obviamente el marxismo se alimenta de esto pero si tiene algo de razón en el Perú del siglo XIX ¿por qué? porque la República del Perú se construyó como un proyecto criollo porque los Andes toda la zona sur de Cusco Ayacucho Apurímac Arequipa Puno eran realistas y pelearon en la batalla de Ayacucho pelearon defendiendo al rey de España seis mil tropas del ejército realista eran surperuanos y tres mil eran altoperuanos entonces y más bien los que este sur del Perú andino curiosamente paradójicamente el día de hoy muy indigenista o pide el indigenismo pero en esa época eran realistas y estaban en contra del secesionismo de la creación de la República del Perú y por lo tanto cuando son vencidos en la República del Perú se crea como un proyecto criollo y se crea a espalda de los Andes de tal manera que durante todo el siglo XIX y hasta entrado el XX Lima quería parecerse más a París que a Cusco y eso lo vemos en la arquitectura que es una arquitectura muy afrancesada seguramente cuando has caminado por el centro de Lima ver Palacio de Gobierno Palacio de Gobierno tiene una arquitectura francesa porque Lima se afrancesó en el siglo XIX Lima después de la independencia anhelaba ser París se afrancesó ¿no? entonces buscaban blanquearse el mismo problema que tuvo Buenos Aires y Montevideo y toda la política recordemos el bloqueo francés de 1838 que operaba con el Mariscal Santa Cruz operaba con algunos caudillos del Río de la Plata operaba en Uruguay también y también estaba operando del lado del Perú para cerrar Rafael ¿a qué se debe este feliz renacer de la hispanidad en Lima? esta es una calle de Lima y acá vemos un peruano llevando la Cruz de Borgoña es una cuestión increíble es una cuestión que nadie se imaginaba hasta hace muy poco tiempo ¿no? o sea 10 años de hablar 10 años tú preguntabas por la calle veían eso ni sabían lo que era preguntabas lo que era hispanismo la gente ni sabía qué era ¿no? hace 5 años algunos pues hablaban todo y desde ahí ha surgido un movimiento que hasta los mismos medios de comunicación los ha sorprendido y los ha agarrado fuera de juego y es y yo creo que es porque en el Perú existe una fuerte identidad imperial el Perú anhela ser un imperio y es eso eso no lo digo yo lo dice todavía un autor de izquierda Flores Galindo en un libro que se llama En busca del Inca ¿no? que nos dice la sombra del Inca todavía nos alcanza hasta el día de hoy y el peruano entonces anhela una monarquía que la aceptó perfectamente durante todo el virreinato y por eso el Perú fue el último bastión y cuando fue despojado de esta monarquía recordemos ya lo había mencionado antes lo menciono en mi libro también en el Perú al rey de España se le dio el título de Inca y los descendientes incas lo llamaban al rey de España el Inca Rey ¿no? al Luis I ¿no? al Inca Luis I hay un cuadro de Carlos II dice el Inca Carlos II emperador de las Américas o sea de acuerdo que el primer borbón Felipe V fue nombrado XXII emperador Inca del Perú claro primero todos los Incas que creo que son 14 ¿no? sí por eso Carlos V creo que desde Isabela Católica los iban sumando todos desde Carlos V o sea Carlos V se nombró como decimoquinto Inca emperador del Perú reconociendo a los 14 Incas legítimos antes de él quiero quiero para sustentar y que la gente no piense pues no que estamos hablando disparates quiero sustentar esto con una foto que me gustaría compartir a ver la voy a la voy a colocar este abajo ¿no? a ver a ver si se puede ver vamos a intentar ¿no? sí está abajo junto a mi creo que hay que quitar la foto del Asper Borgo estoy intentando todo vamos a ir sacando una cosa a la vez ahí está ¿no? ahí está listo esto que vemos acá es un cuadro que se encuentra en el Museo Larco hay otro parecido también en la Catedral de Lima y hay otro parecido en Cusco que se llama Genealogía de los Incas como Reyes del Perú y sus legítimos sucesores los Reyes de España y tú ves acá la Capacuna ¿no? desde Manco Capac Sinchi Roca Yoke Yupanqui todos los Incas hasta Atahualpa y Atahualpa está en posición de entregarle el cetro del Inca a Carlos I de España Carlos V de Alemania está señalando una cruz en señal de la evangelización y luego de él Carlos V como decimoquinto emperador del Perú reconociendo a los catorce Incas anteriores pasan después pues Felipe II Felipe III y todos los demás Reyes de España como los legítimos sucesores del Inca ¿no? entonces eso ese 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 anhelo imperial monárquico de grandeza de imperio cuando ha sido despojado del Perú se han inclinado por el caudillismo el caudillismo es la sombra de de la figura monárquica imperial y es por eso que ha existido tanta fascinación en el Perú pues por por seguir a los militares ¿no? por seguir a Velasco por seguir a Odría incluso por seguir a Fujimori por todo el que ponga una mano dura ¿no? todo el que diga ya yo acá mando yo yo pongo orden a ese a ese lo aplauden ¿no? la prueba de eso es que en el Perú viene un presidente disuelve el Congreso y todo el mundo lo aplaude sea de la de la línea que sea lo hizo Fujimori lo aplaudieron lo hizo Martín Vizcarra también lo aplaudieron porque no creen en la división de poderes no 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 cuel no no cuaja en el Perú quieren alguien que que ponga mano dura ¿no? que ponga que tome el cetro con mano firme me parece que nos pasa en toda Hispanoamérica ¿eh? totalmente por supuesto y es por eso que yo creo que el hispanismo cobra fuerza porque porque ya dejamos de ver esas sombras de perseguir esas ilusiones ¿no? esos este ¿cómo se llama? este cuando aparece un oasis en el desierto ¿no? es un espejismo claro porque en el fondo a ver éramos una sola civilización y hoy los partidos nos parten así es que no debemos ser socialdemócratas no debemos ser liberales no debemos ser marxistas y cada uno está con su historia y de ahí que cuando aparecieron líderes que defendieron más la hispanidad fueron mucho más populares por supuesto el caso de Ibañe del Campo en Chile Pérez Jiménez en Venezuela Perón en la Argentina y Yrigoyen en la Argentina enseguida tuvieron mayor mayor aceptación ¿cierto? y por lo que tuvieron proyectos de desarrollo con inclusión de los pueblos y no fueron proyectos exclusivistas cuando descubrimos el hispanismo nos damos cuenta lo que es la verdad detrás de esos espejismos ¿no? que detrás de todo ese anhelo esa búsqueda de alguien que ponga orden y que nos una sí existe una verdadera herencia ¿no? que descendemos de un orden y de una unión entonces por eso creo yo que la hispanidad es que ha tenido bastante impulso en los últimos años acá nos dicen ¿qué hay de tener una moneda moderna hispana? yo sé que hay un proyecto de una criptomoneda hispana cuando cuando esté ese proyecto vamos a tratar de 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 darlo a luz y hacerlo conocer nos pareció muy interesante y yo creo y más que sería una alternativa bastante interesante para todos nosotros y bueno otro tema para cerrar yo no vi además en la población acá me dicen la población dominante blanca no vi casi blancos europeos en Lima más bien es una población más bien mestiza así que dejen de inventar cuestiones que no existen y por otra parte creo que sinceramente si no nos planteamos una reunificación Rafael veo muy difícil en el futuro si es y precisamente con respecto a la pregunta de la moneda hispana yo creo que antes de una moneda y antes de comenzar a elaborar políticas primero tenemos que ponernos de acuerdo filosóficamente porque a ver yo no quiero una moneda hispana para que luego venga un gobernante tipo este los Chávez o los Maduro o los Kirchner o los Morales y que comiencen a imprimir esa moneda como locos para crearnos una inflación descomunal que va a parecer Zimbabue y que esa moneda va a fracasar o sea no queremos esta moneda queremos una moneda propia fuerte basada en el desarrollo posible común en la industrialización claro que sí mirá Rafael si nosotros por ejemplo unísimos fuerzas Argentina puede industrializar el agro pero Chile Bolivia tiene una gran experiencia minera entonces podemos desarrollar nuestros propios buques Perú tiene capacidad para puertos de aguas profundas imagínate si hicieramos una red ferroviaria de alta velocidad ahí España puede participar con el proyecto del AVE claro tener trenes que en vez de estar a 80 o 100 kilómetros vayan a 300 o tal vez más porque la tecnología del AVE en las distancias que tenemos en América posiblemente podría ser mucho más veloz entonces podríamos estar llevando mercadería de una punta a la otra desde Uruguay hasta el puerto de Valparaíso o hasta un puerto en Perú ¿no es cierto? y de ahí al mundo entonces si se vio la guerra de Malvinas cuando Perú nos envió un escuadrón de casas Mirage que eso hizo una diferencia imagínate si hubiéramos Estados Unidos pero si tuviéramos una economía unida y con un desarrollo sostenido sobre todas nuestras capacidades nuestra economía fácil fácil se podría duplicar o triplicar totalmente porque la moneda tiene que ir de la mano con la creación de valor exactamente yo voy a crear una moneda para seguir estas políticas populistas tercermundistas de que ay, ay, yo necesito plata implímeme un millón de billetes y se las reparto a mis amigos eso va a ser un fracaso escúchame Rafael quiero cerrar con las con las frases que dejaron dos indígenas este es Agustín Agualongo un busto esculpido por Jorge Rodolfo March un escultor argentino a instancias de un amigo chileno Ángelo Guiñez Jarpa que escribió un libro muy bueno Sudeños a las Almas donde cuenta la historia de los indios realistas del sur de Chile Agualongo segundo santo de ser fusilado si tuviese 20 vidas estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España viva el rey este es en la zona de Pastos Colombia ahora vamos a llegar más cerca de tu casa Antonio Naval Aguachaca caudillo indígena realista a los republicanos independentistas del Perú este hombre creo que es de Arequipa de Ayacucho ustedes son más bien los usurpadores de la religión de la corona y del suelo patrio ¿qué se ha obtenido de vosotros durante tres años de vuestro poder? la tiranía, el desconsolio y la ruina en un reino que fue tan generoso ¿qué habitante sea rico o pobre no se queja hoy? ¿en quién recae la responsabilidad de los crímenes? nosotros no cargamos semejante tiranía ¿cierto? este era un hombre que organizó una fuerza realista indígena contra la locura que se estaba viviendo por eso yo le pido a los peruanos no se dejen engañar por estos cantos de sirena no puede haber un Perú del norte y un Perú del sur tiene que haber un Perú único planteándose una política de unidad con los hermanos del Ecuador no puede volver a haber una guerra entre nosotros y a partir de ahí hablar con Bolivia que tiene que ser un país mediterráneo quieren salir al mar únanse con Perú piensen en grande y ahí yo creo que podríamos ir a una reunificación con Paraguay, Chile, Uruguay y nosotros y ahí estaríamos haciendo un país poderoso pero el Perú llegó a tener una marina pesquera muy importante el Perú en los años 50 con este banquero Rossi se convirtió en el primer productor de harina pescado en el mundo ahí está el hilo peruano es fantástico en su momento nos explica ya que hubo gobiernos que trataron de destruir todas esas producciones gobiernos peruanos o sea todos hemos tenido lamentablemente desde la secesión gobiernos que han actuado en contra de nosotros por eso yo creo que debemos ir por algún tipo de reunificación Rafael de hecho a banquero Rossi lo mataron y ahí se cayó el boom de la harina de pescado y se cayó sin luz evidentemente hubo una mano negra como acá se bombardeó Buenos Aires como a Pérez Jiménez lo obligaron a desterrarse a Ibañez del Campo derrocarlo a García Moreno en Ecuador se lo asesinó a Torrijos se lo asesinó es decir estamos permanentemente trabajando con gente y es más hubo algunos otros candidatos que cuando estuvieron a punto de llegar fueron asesinados o fueron derrocados apenas asumieron esto lamentablemente lo hemos vivido en toda América Rafael te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu conocimiento del Perú y que Evo Morales por favor dejate de embromar con estas secesiones no necesitamos separarnos más necesitamos unirnos en base a la civilización que fue un éxito en Europa y que hizo Grande América no es volviendo a la Pachamama por el contrario volviendo al cristianismo claro tenemos que pedirle que Roma también vuelva a ser Roma pero ese es tema de otro de otro video de hecho hicimos algunos videos sobre el Papa Benito 16 que los invitamos a ver a todos ustedes Rafael te mando un fuerte abrazo a vos y a todo el Perú un gran saludo y no se olviden de seguirme en mis redes sociales si perdón como te ubicamos Rafael como Capitán Perú en Facebook en Instagram y en Youtube como Capitán Perú tenés alguno de tus libros ahí a mano para mostrar sí justamente a ver a ver a ver aquí lo tengo lo tengo aquí al costado como ven el escudo que se hizo Rafael tiene el escudo del Perú que tiene los colores de la casa de Austria los incas hispanos este libro es una maravilla ¿cómo se puede conseguir? lo encuentran en Amazon o si se encuentran en España porque ha sido publicado primero en España lo pueden pedir en la editorial La Tribuna del País Vasco en su página web o si no entrando a Amazon desde cualquier parte del mundo también desde España es un libro extraordinario no solo una gran historia sino que es muy entretenido para leer y a todos se los recomiendo queridos amigos muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy y ya saben si les gustó nuestro programa suscríbanse ponganle me gusta gracias gracias gracias